¡Gol! 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 ¡Primer round! ¡Tay! ¡Gol! 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 ¡Felga! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Segundos! ¡Tres de ahí! ¡Gracias! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Suscríbete al canal! 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 Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Diez. Diez segundos. Un fuerte abrazo para ambos experientes. También que nos está empezando desde África del Guaday. Vamos a dar una gran calidad técnica. Un fuerte abrazo. Reencuentro por fallo dividido. Esquina Roja. Tomás. Un fuerte abrazo para estos jóvenes atletas. Que les comienzan a la verdad. Nuestra obra para la Fuerza. En el arco del Guaday. Gracias.